Si piensas que no hay remedio para tu dolor y al abismo vas cayendo sin solución Estás tan afligido que no puedes entender que Jesús está dispuesto a restablecer tu ser De tu vida y de tus planes perdiste ya el control Están abiertas las heridas de tu alma y corazón en medio de tu dolor En medio de tu dolor Cuando lleguen las pruebas y llenes tu vida de tentación Estás tan abatido y llena tu alma de aflicción Aunque de las obras no te dejas dudar jamás Que salvo en los tiernos brazos de Jesús puedes estar Te librará de tristezas, te librará de inquietud Y aunque vinieran las pruebas en él encontrarás la luz En medio de tu dolor En medio de toda tu aflicción Alza tu cabeza y dile a tu corazón Que obre por fe y no por visión En medio de tu dolor Hay un Dios que solo es amor y paz Clama en oración y él Oiga tu voz Oiga tu voz Tu voz Tu voz En medio de tu dolor En medio de tu En medio de tu dolor De tu dolor En medio de tu En medio de tu En medio de tu dolor A tu lado está En medio de tu En medio de tu En medio de tu dolor Siempre escuchará tu voz, confía siempre en tu Señor, en medio de tu dolor. Amén.